Si por hablar de mi, y rajar de mi, crees que vas a lograr mucho Pero como duele, Irma Doris Si por hablar de mi, y rajar de mi, crees que vas a lograr mucho Si soy tu, hazme reír, no crees que lograrás, hoy apagar mi orgullo Yo sé que estás contando lo que un día tú y yo hicimos en la cama Eres tan poco hombre, no sabes tratar por respeto a una dama Que guache, chismoso y cobarde, no sabes tratar a una mujer Te faltan pantalones poco hombre, hombres así no merecen a una mujer Y no se te olvide, que naciste de una mujer cobarde Si estás acostumbrado siempre a hablar así, detrás de las mujeres Eres un vil payaso, eres un convencido, por eso es lo que eres Yo sé que estás contando lo que un día tú y yo hicimos en la cama Eres tan poco hombre, no sabes tratar por respeto a una dama Que guache, chismoso y cobarde, no sabes tratar a una mujer Te faltan pantalones poco hombre, hombres así no merecen a una mujer No señor